¡Hola! Bienvenidas y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, ya no hice un vídeo de lo de a quién le regalo las paletas y ya está. A ver, no ha aparecido de momento, he leído los comentarios y no ha aparecido. Vamos a dejarla, hoy es lunes hasta el miércoles, Mónica mata a Gaspar si no aparece, porque como yo los regalos los hago pim pam, ya sabéis cómo es mi método. Vamos a dejarla hasta el miércoles por si acaso no ha podido, está trabajando o qué sé, si no aparece, como ella aparecía en comentarios como lo quería, yo dije que las quería y dije el domingo, bueno, después dije el domingo, lo hice el domingo no ha aparecido, si sigue sin aparecer, pues el miércoles se va a volver a repetir, en fin, y es Mónica mata a Gaspar. Bueno, pues nada, eso por un lado. Por otro lado, estoy en un brete, en un brete, porque hoy vamos a reseñar esta o esta paleta de Revolucion. ¿Cuál? Creo que he soñado y todo, he tenido pesadilla. Yo ya. La Cuarzo de Revolucion, esta joya, porque esto es una joya de Revolucion. Bien, mirad los colores, esta, por eso me he puesto esto, porque no sé qué color me voy a hacer, y entonces yo si me pongo el jersey, básicamente, o esta otra joya, que es Jade, ya me sé los nombres, esta es Jade y la otra es Quartz, ¿veis? Esta, que es, ya la veis, preciosa. Vamos a ver, ¿por qué estoy en un brete? Un brete, me gusta la palabra un brete, pero tiene que ser junta, porque es un brete, no, un brete todo junto. ¿Por qué estoy en un brete? Porque he estado mirando y yo digo, voy a ver si veo alguna reseña, a ver qué opinan, qué dicen de ellas. No existen reseñas. Estas paletas no existen, nadie las, no las he visto, igual que la Petra. La Petra sí, a ver, Petra es una chica creo que es eslovenia, o chica eslovaca, y tuve que ver sus reseñas en checoslovaco, o en eslovenio, no lo sé. Pero es un, y de Petra tampoco vi españolas, digo, para enterarme, tampoco. Y de estas, ni españolas ni extranjeras. ¿Dónde están estas paletas? No existen, pero si esto, estas joyitas, no entiendo nada. ¿Veis? Por eso yo estoy en un brete. Supongo, supongo que queréis esta. Yo me lo figuro, pero sabéis lo que puede pasar con esto, ¿verdad? Pero lo voy a hacer porque soy una machota. Y otro día haremos esta, ¿vale? Hoy vamos a hacer la, la, la jade. Me da igual lo que salga, sale mal, sale mal. Pigmentación, lo que sea, me da igual, pero hay que hacerlo. Bueno, vale, tengo, aquí no, aquí, tampoco, no lo tengo. Sí, yo lo tenía todo preparado. María Santa del Creador, yo tenía todo preparado, la base de maquillaje. Pero, ¿dónde está? Yo lo tenía aquí. Ah, lo tengo, lo tengo todo bien puestecito en el escritorio. Porque lo había puesto, es que este es el de, mirad qué mono, este me lo regaló Arancha Zabaya. Y aquí tengo pulsera, lo que más utilizo, y lo tengo aquí al lado. Y en este me pongo, ya sabéis, y me lo he puesto todo ordenado. Bueno, vamos a empezar. Ya me he puesto hoy el, otra vez, el este, ¿eh? Hoy me he puesto este. El Revitalif, os lo vuelvo a poner. Que muchas me decís, ¿dónde está? ¿Dónde no está? Yo lo compré en Clarel, de oferta, bla, 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 me costó súper barato. Súper barato. De L'Oreal, el Revitalif, un láser por tres, ¿vale? Pues nada, entonces eso ya lo tengo puesto. Yo digo, pues hoy vamos a coger, otra vez, cositas nuevas. No hay pulseras ni nada, para no hacer ruido. Si no, estoy quinquen, pero mañana me pondré. No os propéis. Yo a mi gula. De primer. No voy a coger el este. Hoy voy a coger el de Kiko, de barra, porque también, es eso, tengo que ir utilizando, porque igual se me seca, me da miedo que se me seque, al ser de barra, no sé, no tiene por qué, porque no tiene por qué, pero bueno, no quiero, no me gustaría que se me secara. Y ahora, mientras me maquillo, porque os lo dije una vez, y muchas me dijisteis, sí, hazlo, que os hablara de la marca Physician Formula. Aquí tengo lo que tengo, los productos de Physician, y ahora, mirad, hoy me voy a poner esta base, para estrenar, con la alarma y todo. Esta es de Bourjois. Está con la alarma. El celo, os lo que, si es que la tengo ahí, si es que de verdad, esta la compré también de Douglas. Cuando hicieron, todo el, la limpieza que es de productos, bueno, no sé si será mi número o no, es mate, yo veo mate y me vuelvo loca, el 03, veis clarito. No pude verlo, porque está sellado. Ahora, veremos el desaguisado, tendré que oscurecerlo, o será un palumpa, o no sabemos qué va a pasar. Pero ya sabéis que eso a mí, tiene solución, y no me perturba. A ver, ¿qué voy a parecer? Pues no lo sé. Mirad el tono. Vaya a ser que sea el mío, no sea un palumpa. Bueno, pues tiene pinta, tiene buena pinta. Vamos a difuminarla bien. Tira por, me sorprende, porque normalmente las que yo utilizo tiran por asalmonadito. Este tira por amarillito, pero no me molesta. Cuando esté todo, es lo que decimos. Cuando está todo el maquillaje terminado, es cuando se ve. Ay, que os vais a morir de risa por una anécdota que me pasó cuando fue. Que os voy a hablar del maquillaje que hice, mirad la ojera. Porque he soñado, mirad. Ojera negra, algo ha pasado. He soñado, he tenido pesadillas. Y he dormido, porque he dormido como siempre, pero he tenido pesadillas. Mi ojera no engaña, ¿eh? Maldita. Os voy a contar una anécdota. Bueno, el... Bueno, me... ¿Cuándo fue el último...? Cuando me maquillé, que creo que fue el sábado, con los tonos tan monísimos, con la petra. XO, XO. Beso, abrazo, beso, abrazo. No, abrazo, sí. Bueno, así. Y nada. Y estaba maquillada. Y no me quité el maquillaje, me lo dejé puesto. Y sobre las... Creo que era noche media, nueve. Si no, que lo diga. Estrella me hace una videollamada. Yo en el sofá, tú acostá. Acosta. Y nada. Y me mira y dice, pero Bea, ¿todavía vas maquillada? A ver, os lo digo por lo que me duró el maquillaje. Dice, no te lo has quitado. Y digo, mira, estoy toda maquillada. Y dice, pero todavía... Imaginaros. Bueno, como base, está muy bien. Suavidad máxima, no. Siguiente nivel. Siguiente nivel de suavidad. Al tacto, me gusta, me gusta. Al tacto es muy aterciopelado. Se nota, ya se ha secado, se ha secado. Me lo estoy mirando en el... Cuando veáis que me hacía ellas por el espejo. Maravillosa. Suave. Se ha secado. Me gusta mucho. La de Bojot. Me gusta mucho. Yo no sé, la vecina. Esto del confinamiento. Hay cosas que no. Y cosas que sí. Bueno, vamos a seguir. No entiendo. ¿Me entiendo? Porque ese animalito ladra cuando hay visitas. Digo yo que ahora con el confinamiento visitas no se pueden hacer. Pero no creo que tenga visitas. Porque yo no estoy tampoco ahí levantándome mirando por las mirillas. ¿Será que sale a comprar? Claro. Saldrá a comprar. Y ahora como pueden salir los nenes. Tiene dos nenes. Tiene uno de catorce y el otro, no sé si podrán salir, no lo sé. Bueno, en total, que dejémonos estar la vecina que me va a su vida. A ver. Esto. Atajo. Atajo. La más esta es maravillosa. Maravillosa. Mirad de la oscuridad de Mordón. Sí, es el papá. Estoy oyéndolo. Es el papá de los nenes. El marido que se ve que se ha ido a comprar o algo y ya está. Sí, oigo bolsar. Uy, qué cotilla. Lo que lo tengo aquí en esta pared, lo oigo. Es que me da el rellano al ascensor. Cotilla. En fin. Eso. Y os quería decir, porque me lo preguntaste, os dije, no, Physician Formula. Aquí tengo los productos, no tengo mucho. Sí que es verdad que voy a pedir, ahora os lo diré. Aquí tengo lo que tengo de Physician, lo tengo aquí. Os voy a enseñar. Hoy voy a utilizar, como lo tengo, polvos selladores de Physician Formula. Aquí los tenéis. Cara de pez de Physician Formula. ¿Veis cómo es el diseño? Así parece un trenzado. Es que están sellados. Physician Formula. Este se le ha caído el lacito, estará ahí en cajón, seguro. Este, este es, este lo tenía yo. Este también es un nude, lo pone ahí, nude, ya se ha borrado. También puede servir de polvos, vale. Este es el que me regaló estrella. Puede servir, que lo más seguro lo utilice, de cara de pez. ¿Lo veis? Que ya lo utilicé una vez. También está este. Este que es como un corpiño y sirve, es iluminador. ¿Veis? Y lo he utilizado, ¿veis? Es iluminador. Iluminador, que también lo voy a dejar aquí porque lo voy a utilizar. Y después ya el zapatito, que ya lo conocéis, está aquí. Se abre y tenemos el zapatito, que también lo vamos a utilizar. Pero también tengo de Physician Formula esto. ¿Qué ocurrió? Que esto se abre, lo que pasa que a mí se me ha acabado la pila. Sí. Y mirad, aquí tiene una pestañita y tú lo encendías y tenía ahí dos luces. Sí. Y mirad, es otro color de, ¿veis? BH, Physician Formula. Porque es Physician con P. No, es F. Otro, aquí se supone que iba una esto, pero no. ¿Ves? Y es así. Y ahí tiene eso, una pestañita que tenía una luz. Bueno, pues este es otro colorete que no voy a utilizar. Y después tengo esto. Esto, también de Physician Formula, que mirad, no está ni tocado. A ver, tiene una brochita con su plástico y todo, miradlo. No está, mirad, nada. Su pompón rosa, que es para proteger, mirad. Y también tiene corazoncitos. Iluminador, esto también es iluminador. Huele a talco. También, no, con perfume. Tampoco está estrenado. No, mirad, nada. Ni tocado. Estos puedo decir, bueno, Estrella me regaló ese, que os he dicho, me mandó, me lo regaló. Pero los otros los compré en una oferta brutal que hubo, en Primor, en Primor, a 2 euros. Y es caro. Ahora, voy a comprarme una base de maquillaje, creo que vale 12 euros. Hay una de 9,95, otra de 12, y la voy a coger a ver qué tal funciona. Hay paletitas de sombras, pero yo digo, si no, las bajan de precio porque son carísimas. Y ahora os voy a contar la historia de Fisicien Fórmula, porque a muchas os va a encantar. Lo que pasa que espero que hayan productos, porque si no, las llamo parda. Bueno, mientras vamos a abrir la joya, esto, vamos a hacer una buena reseña de ella. Ya os digo yo que esto parece cuarzo, de verdad, que son piedras de cuarzo, que las han pegado ahí. Pero no solo eso, la base de la paleta es en verde brillosito y encima las piedras. Aquí pone Revolution Pro perfectamente, que es de Revolution Pro, luego ella es así, y la abrimos. Tiene su espejo, queda hasta aquí, se puede abrir hasta aquí la paleta. Estos son sus colorcitos. Como podéis ver, tenemos el mate sellador, este para iluminar, el verde este que vamos a utilizar, y este también, a ver qué pasa. Y por detrás nos pone Revolution Pro, iluminate, iluminación para los ojos, una paleta de look que te da iluminación. Vale, es pequeñita, compactita, ya la veis, pero es una preciosidad en sí misma. Una preciosidad, ¿yo qué queréis que os diga? Pues yo no puedo hablar mal, lo siento. Vale, tenemos aquí la mate selladora, pues la vamos a coger y vamos, voy a cogerla, quiero que veamos juntas, si polvea, si no polvea, la estoy cogiendo, nada. ¿Vamos bien? Con ella, es que es muy bonita, que se vea. Y, bien, estoy sellando, vuelvo a coger, sin ir al hurgue, no. Me voy a poner por aquí, ya que es sombra, también la voy a utilizar para la oscuridad de Mordor. Voy a utilizarla y quitarme, que muchas, pues ya veis el truque, os ponéis este tipo de sombras, aquí, aquí, y si os va la oscuridad de Mordor, que a mí ya sabéis que esa es la oscuridad. Bueno, os voy a enseñar el godet, como si no lo hubiera tocado, ahí lo tenéis, vale. Problema, ¿es verde? ¿O es un verde, verde? Por ejemplo, mirad, ¿lo veis como es verde? Es verde, ¿veis la luz? A ver, según como os lo ponga, lo veis, ahora, ahora lo veis bien, es verde. Y este es un verde más brillante. Entonces, ¿qué quiero hacer? El desaguisado, porque a ver qué hago yo, me va a salir lo que me va a salir, pero vamos a ver cómo pigmenta, cómo actúa ella, y ya está. Y no hay más, y no hay más. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a cogerla fuerte, voy a cogerla, y me voy a poner poti. Voy a ponerme, porque, y con una biselada, vamos a coger, os voy a enseñar cómo voy a coger la sombra, para que no veáis que voy al hurgue. Mirad, he dejado la brocha encima, ¿eh? Y mirad lo que ha ocurrido, la brocha está limpia. Es como si la brocha hubiera hecho con el color. ¿Sabéis que cuando no conozco una paleta? Lo sabéis, ¿no? Lo que ocurre. ¿Que voy? Un momento, por favor, disculpad. Disculpadme. Sabéis que cuando yo no conozco una paleta, me da muchísimo miedo, me da, a ver, miedo, respeto por ella, porque igual es una muy buena paleta, que hace una buena pigmentación. Yo no soy la maquilladora de la vida, y la lío parda, y no quiero. Pero, que es que quería ponerme un poquito de esto, de gatitos, de gatitos, mirad qué mono me lo mandó. Sari, qué mona, Sari, mirad gatitos. ¿Veis? Tengo unas ganas de ir a correos, a ver si, creo que pronto, ¿eh? Y ya os lo he dicho, que las tengo, a ver, Edurne, sí, a ver, Edurne dijo, estoy aquí, que yo dije, Edurne ha desaparecido, pero lo dije, desapareció. Pero lo dije porque en un vídeo dije, ha desaparecido, no sé qué pasa, pero fue como anécdota. Ya sé que estás, Edurne, sé que estás, si lo sé que me ves y todo. Y yo os he dicho, que lo tenéis todo, lo que pasa es que hasta que no pase todo esto, no os lo puedo enviar, ni a Edurne, ni a Noeval, ni ahora, si aparece Mónica. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Bueno, vamos a atacar. Me la voy a hacer así, en plan, gatuno, hasta aquí. No me he puesto transición, pero es que no hay, pero vamos a utilizar, mirad cómo estoy utilizando. El mismo verde para transicionar, ¿lo estáis viendo? Le estoy dando aquí, menos aquí, que es donde pondría, y aquí más fuerza. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Lo he pensado, ¿eh? Yo digo, me lo dirán, ¿no has puesto transición? Sí, lo estoy utilizando, el verde más fuerte. Le tengo respeto. No lo sabéis. Vuelvo a coger sin ir al hurgue. Mirad, la deposito. Quito y mirad. Es como si el pigmento... Vamos a ver si este ojo sale igual. Bueno, ¿qué os iba a decir? Que tengáis paciencia, nos ha pillado, pues unos... pues eso, que no podemos salir. Entonces, yo, ¿podríais decir, eh, que lo mande por correo? Sí, claro. Sí que podéis decirlo. Voy a quitarle un poco de pigmento para hacer esto. Sí, pero yo tengo, digamos, con Seur, un... Bueno, una historia que me salen muy económicos los envíos. Muy, muy económicos. Pero no lo puedo hacer desde Alcoy. Tampoco. Lo tengo que hacer desde otro sitio. Entonces, tenéis que tener paciencia, ¿de acuerdo? Ya lo he explicado. Por un lado. Por otro lado. Os voy a explicar... Os voy a contar... Mirad, ¿veis? Aquí se ha quedado más ancho. Bueno, se ha quedado... ¿Veis? Nunca se queda un ojo por la forma del párpado, por... Yo tengo aquí un bulto de nacimiento. Pero bueno, lo que importa es que esto es la bestia de la pigmentación. Porque no he ido al urgue. Habéis visto cómo he cogido el pigmento. Y vamos a dejarlo porque me da miedo. Esa paleta. Ya sabéis que yo tengo mis paranoias. Y claro. Bueno. Vea, sigue. Tranquila. Os voy a contar... Ahora voy a coger el otro verde. Este. Miradlo, que brilla. Miradlo. Es precioso. Me parece un tono... Así mirad qué bonito es. Y este que hemos puesto es maravilloso para mí. Para mí, ¿eh? Me encanta. Vamos a ver. Vuelvo a enseñar para reseñarla. Ahora sí que estoy cogiendo... Porque esta es satinada, ¿de acuerdo? Pero así todo, mirad lo que ha hecho. Hola, pigmento. Encantada de verte. La brocha estaba limpia, ¿eh? Voy a quitarle residuo. Bueno. Os voy a contar un cuento. Había una vez un matrimonio que él era médico. Y ella, pues era una chica... Bueno, le he quitado tanto pigmento y le tengo tanto miedo que no está pigmentando. Voy a coger más pigmento, ¿vale? Y él era médico. Él era médico y ella era su... Y estaba casado. Y era su mujer, ¿vale? ¿Y qué ocurría? A ver, esta debería... A ver, me está fallando. Mirad, porque parece que sea el mismo de aquí, ¿eh? Pero lo podemos arreglar. A ver si puedo. Voy a darle al otro lado y lo vamos a arreglar. No pasa nada. Voy a intentar... Yo la voy a poner. Porque como es satinada igual. Cuando salimos a la calle... A ver... Hay dos verdes, un dorado y un blanco mate. No, no... Un vainilla mate. No hay más, ¿eh? O sea, no se puede hacer más, ¿eh? Peras al olmo. No. No. Pero lo que voy a intentar... A veréis. Vale, entonces era médico. ¿Y qué ocurría? Que su mujer era muy guapa, muy guapa. Y muy, muy, muy presumida. Era muy presumida, muy presumida. Y se quería maquillar. Voy a coger esta también. De las princesas. Esta que es así planita, ¿vale? Y ahora voy a coger el dorado. Y voy a intentar arreglar el desaguisado. El desaguisado, no. No, no hay ningún desaguisado. Mirad. Lo que ocurre es que los verdes son así. Estos son los verdes. No quiero lastimarla ni dañarla. Este dorado... Uy. Ese es raro. Claro, al ser más brilloso... Mirad. ¿Veis? Ha hecho un poco de desmorone. Pero... ¿Veis? Si no, la mojaremos. Y ella era muy guapa y muy joven y muy joven. ¿Y qué ocurría? Que un día cogió y empezó a maquillarse. Y se dio cuenta que el maquillaje que usaba le daba alergia a la cara y la cara se le ponía muy, pero que muy, muy, muy mal. O sea, un extremo que no podía salir de casa ni nada de lo mal que se le ponía la cara. Utilizaba otros productos lo mismo. Se le ponía muy mal la cara, con rojeces, se le inflamaba, todo, todo, todo. Y... Y ella, claro, estaba muy triste, muy triste, y se lo decía a su marido. Y entonces su marido, que la quería mucho, dijo... Yo no quiero verla triste. ¿Qué hago? Yo a mojar la brocha. El dorado se ve. Es muy bonito. Porque es un dorado muy bonito. No es un dorado bestia. No es un dorado que digas... No. Te ilumina mirar, mirar esto. Oh, yeah. Allá va. Así, con cuidado, le dais también lagrimal y todo lo podéis extender, porque se ha quedado. Y lo difumináis, todo se difumina al mojar, porque, claro, se ha quedado tan verde. Pero, repito, es lo que da la paleta. Yo no tengo la culpa, ¿eh? No, no, no. Como bonito, sí. Es muy bonito, es muy... Ahí voy a otro ojo. Entonces, su marido también se puso muy triste, muy triste de ver a su mujer, que estaba tan triste, por no poder maquillarse, como todas las mujeres. Y como era médico, dijo, uy, médico químico, dijo, y químico, dijo, pues, ¿sabes qué? Que voy a hacerle maquillaje, voy a inventar unos productos de maquillaje que no contengan nada dañino y así mi mujer se los podrá poner. Y el médico químico empezó, se metió en su laboratorio, como Frankenstein, se metió en su laboratorio y empezó, y empezó, y empezó, y empezó. Se nota que tenía niña. A hacer maquillaje. Tanto rímel, hizo rímel, hizo polvo, lo hizo, pues, colorete, para que... No hizo lo que... iluminador, todo eso, ¿no? Pero bueno, hizo lo que en aquella época, porque eso creo que fue 1800 algo. Entonces, cogió y le dijo a su mujer, lo creó y le dijo a su mujer, mira, toma, he creado esto para ti, para que no te dañe. Pruébalo. A ver qué pasa. Y ella, pues, cogió... Esperad, bueno, esto es lo que da la paleta. Es, vamos a ver, esto es muy bestia. Ya os lo digo. Mirad, ahí tenía yo, tenía... Ahora, ya me lo he quitado, quítate, sí, porque si no... Mirad esta pigmentación. Este es el fuerte, esto es una barbaridad. Yo os lo enseño por pigmentación. Dice, madre mía, vea, mirad cómo se difumina. Le estoy difuminando, ¿eh? No lo quiero tan bestia, lo difumino. Se deja, tranquilamente. Mirad, ella sola, pim, 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 se difumina. ¿Vale? Es una paleta, pues eso, que os gustan los verdes, el verde, un dorado y ya está. Esto es la paleta verde. Es esta. Esta, como es... Esto es como, mirad, ¿veis? Se ha dañado más porque es como si fijaremos un dorado muy prensado. ¿Qué se puede hacer? También, mirad. Toda la parte esta de aquí también se puede hacer con verde, un verde ahumado, digamos, ahumarlo. Y encima el dorado. También quedaría muy bonito. Lo que voy a hacer ahora es coger el blanco que he cogido para sellar y darle aquí, como es sombra. Y así también lo blanqueamos un poco. Pero quiero, solo quiero que veáis la fuerza de la paleta. Que esto ha sido una auténtica barbaridad. Luego se ha difuminado como le ha dado la gana. Estoy un poco fuera de mi zona de confort. Ya lo sabéis. O sea, yo no soy... Me cuestan los verdes. O sea, a mí los verdes me cuestan, pero sí que lo he pensado. Yo digo, más dorado, pero yo lo estoy viendo aquí, mirad. ¿Lo veis el dorado mezclado con el verde? Sí. A ver, si la paleta es esto lo que dice, es porque hay que hacer verde y dorado. Si te gusta. Si no hubieran puesto plata. Vamos, pienso yo. Y te han puesto el mate para que selles. Y los verdes. Este para la esquina. Este otro para donde yo lo he puesto. Y este es que los he cogido los cuatro. Los que me ha dicho la paleta. Yo no, no, no... Se ha difuminado muchísimo. Mirad, mucho, mucho, mucho. El que... Jopeta, era un pum. Y yo no estoy acostumbrada a estos verdes. Pero como pigmentación, vamos. Pues esto es una barbaridad. Sí que hay que mojar esta. Ya lo habéis visto. Normalmente hay que mojarlas porque es que... Siempre suelen... Pues eso. Suelen... Como son un pigmento tan... Para mí, ¿eh? Yo es una opinión. No, pero igual viene otra persona y dice... No, es por eso. Pero yo, para mí... Como es un pigmento tan prensado. Yo me lo estoy mirando ahí y me gusta. Es... Lo he difuminado mucho. Parece que haya parches. Pero es que he sido yo. Veis aquí, por ejemplo. Lo veo perfectamente. Pero es que he sido yo que lo he difuminado. La paleta da esto. No da más. Para que lo sepáis. O sea, esto da esto. No hay más. Es que no podemos coger otros tonos. No. ¿Vale? Bueno, entonces cogió y le dijo a su mujer... Mira lo que he hecho. Yo me voy a poner hoy este. Este es de Leticia Güell. Y este... Ah, no. Este es de Deliprus. A ver si se me ha secado. Si se me ha secado... Lo voy a tomar por saco. Me compro más porque quiero cogerle el tino. Se puede pintar por encima porque a veces falla. Al poner... Sombras... Que tienen así tanto brillo... El delineador falla muchas veces. Muchas. Muchas no. ¿Cuántas? Muchas. Esperaros. Es que si no, no puedo. Bien. Va bien. Me ha fallado un poco. Me ha metido dentro del ojo. Es que estoy haciéndomelo y me frena. Pero bueno. Sí que puedo, eh. Sí que me deja. Lo estoy haciendo. Este es el de Mercadona. Me voy a hacer un poco... A ver. Un poco más anchito. Ya. ¿Veis? Y ya por lo menos se ve más tupido. Este es de Mercadona, eh. Y va bien con una... Con una sombra con glitter. Va bien. Ya lo habéis visto. Sí que... Sí que corre. Hay algunos que no. Porque yo he probado... Bueno. Como me habéis metido tanta manía, tanta manía, tanta manía. Me voy a hacer en las cejas, claro. Y como las manías no las curan los médicos. No puedo llamar a la doctora y decírselo, claro. Esto es lo que da la... Creo que me va a gustar más la otra paleta. Yo creo que esta paleta... A ver. Han pensado... Han sido muy listos. Creo que vale 10 euros. 9 o 10 euros. 4 colorcitos. Tienes que ayudarla. Yo esto no me... A ver. Es muy básico. Esto ya está. Estos colores ya los tenemos. Es muy básico. Pero... Ella es preciosa. No, no... Es innegable. Pero... ¿Me entendéis, no? Es que... Claro. Hoy voy a coger... Lo tenía preparado. Bueno, sí. De mercadona que me gusta muchísimo. Es lo que da la paleta. La hemos probado mañana o en el próximo vídeo. Probamos la otra. En rositas. Que tiene muy buena pinta también. Ahora. No la vamos a ayudar con otra paleta, ¿eh? Esta habría que ayudarla con otra. Porque se han quedado los colores... Yo creo que es... Más una paleta para eso. Para ese... Un ahumado verde. Potente. Porque ese verde que me he quitado. El de las esquinas que me lo he quitado. Porque mirad, me lo tengo que quitar. Es que es... Para mí es demasiado oscurote. Pero es verde. Verde. Totalmente verde. Se ha quedado... Parece que esté parcheado. Parece que se haya ido el color. Pero lo he hecho yo. Es que he sido yo. Porque lo he visto demasiado. Y me he entusiasmado quitándome. Mirad, lo he hecho mal. Nene, sé que a ti. No te quito. Nene, es horrible. ¿Veis? Este rímel me gusta. Entonces el médico hizo los productos. No había terminado. Y le dijo a su mujer. Toma. Prueba esto. A ver si funciona. Y puedes maquillarte. Y... Pudo maquillarse. ¿Qué significa? Que Physician Formula se creó para pieles... Esta la voy a grabar. No, me hace falta. Physician Formula se creó para pieles ultra, archi, mega sensibles. Sensibles porque lo creó. La formulación es del médico. Voy a ponerle aquí más verde porque se ve, mirad, súper pobre. Yo lo entiendo, pero es que... Es que si no, ya veis. Es que es esta bestia. Yo coger un pelín. Que lo veáis más os... Mirad. Es que es muy potente. Es muy... Esto es una barbaridad. Ala, lo volvéis a ver. Así lo volvéis a ver. Esto es una barbaridad. Y como solamente tienes cuatro colores, no te deja jugar. Mirad. Y le pega una puntadita de nada. Si es que he hecho... Vamos a ver. Como pigmentación. Esto. Esto. Yo no lo he visto en ninguna paleta. O si lo he visto, será de las... Mirad, aquí. De la... De Revolution, obviamente. Pero es que esto... Ya lo estáis viendo. Esto todo... En fin. Ahora me lo liciaré un poco. No me lo quiero quitar. Y veis lo que hay en esta paleta de pigmentación. Esto. Esto. Madre del señor. ¿Y esto qué son? Rayos de dormir. No me extrañaría. Bueno. Como corrector. Que tengo dos de Lovely. Dos. Uno y dos. No sé cuál me puse el otro día. Pero hoy me pongo... Este. Pues este. ¿Qué nos da yo? Ay, no he terminado los... Los bunjos. Venga, va. Dea. Va, va. Bajo me voy a poner hoy verde. Hoy me voy a poner verde. Para unirlo y que se vea todo más verde. Creo que mi hijo se está despertando. Bueno, señor presidente. Que vive enfrente. No lo sé. Señor presidente. Sigue hablando. Bueno, está grabado. Lo tengo grabado. No me importa. No me hace nada. Tengo todo grabado. Ahí. Hay el día que se dio cuenta de que lo estaba grabando. Claro. Yo estoy en mi casa y estaba la cámara encendida. Yo voy a intentar unir aquí. Vamos a unirlo. Porque esto tela, ¿eh? Ya os lo digo yo. Que estas paletas... Si queréis pigmento... Ahí lo tenéis. Os lo digo. Esto es una barbaridad, ¿eh? Cuando se dio cuenta de que lo estaba grabando, pues... Dijo... Pero claro, hay cosas que no se pueden hacer. Y hay que... Hay que ser... Hay que ser... Voy a coger esta de... Voy a hacérmela con esta. La limpia. Ahí otra vez. Venga, yo tengo mojadas. Venga, limpia las brochas. Venga, hoy el domingo toca. ¿Os acordáis que os dije? Estoy haciendo lo del regalo. Haciendo ver quién sale. Son las dos y pico. Ahora mi hijo va a hacer la pizza. Comimos a las cinco y media de la tarde. Se quedó un parado. Y le dije, nene. Que no es por comer. Porque ya hoy no comemos. Pero por lo menos un merendar. Y miren, de picha carbonada. ¿Veis? Aquí le he dado más definición. Disculpad. Le he dado más definición. Pero esto... Esto es una... Esto es... Esto es... Una barbaridad. Pero siendo una barbaridad me gusta. Me gusta porque... Porque lo que no queremos es que salgan estos cuatro colorcitos. Vamos a ver. Voy a coger Physician. Allá va Physician Formula. Estos son los polvos de sellar. Y ya sabéis la historia. Y desde que esté médico lo creo. Y son... Está especialmente... Manufacturado para gente que tiene muchos problemas de piel y todo eso. Eso es lo que yo leí y es verdad. Es verdadero. Esta es la historia. Si queréis mirarlo en internet. Podéis mirarlo. Que es esta la verdadera historia de Physician Formula. Ahora me voy a hacer la cara de pez que habíamos dicho. Que con este... Con el de Physician Formula. Y eso. Yo a veces os lo de verdad. Los móviles... Las cámaras de los móviles son un invento. Pero un invento. Porque hay veces que te sirven para... A ver. Legalmente hablando. Hay veces que te sirve para juicios. Y hay veces que no. Y a mí me ha servido. Según el contexto. Y según... Y me ha servido. Claro. Hay cosas y cosas. Bueno. Cara de pez. Pues ya está. Y ahora vamos a coger el colorete. El colorete es este. ¿Veis? El del zapatito también. Venga. Ponte colorete. Vea. Este. Se coge el zapatito. Tiene iluminador también. Es muy sutil. El aroma. Tiene un aroma... ¿Por qué huele tan bien? Por eso. Porque él lo hizo para su mujer. ¿Qué dijo? Le voy a poner... ¿Por qué el diseño es así? Porque lo hizo para su mujer y quería una cosa bonita, una cosa elegante para su mujer. Por eso tiene el envase que tiene, el perfume tan particular que tiene. Si os dais cuenta, las que lo tengáis. O sea, por eso, porque tiene la parte de atrás. Porque quería que tuviera su brochita. Pero es por eso. Porque lo hizo él para ella, para que... A ver, mirad qué mono. Si es que ya no puede ser más bonito. Si es que esto detrás para que pueda poner con su espejito. Que tiene espejo. O sea, un espejo. Que no distorsión. Vamos a ver. Que todo evolucionado. Pero que se creó. ¿Vale? Se creó. Para esto. Para esta chica. Para la mujer de este señor que tenía muchos problemas en la piel. Muchos, muchos. Y dijo su marido. Como te quiero tanto, voy a inventar una gama solo para ti. Y ahora, el corpiño. ¿Veis qué cucada? El otro zapatito. Esto es un corpiño. ¿Veis? Lo que se estilaba en la época. Y este es iluminador. En la época... En esa época, 1800 y algo, llevaban corpiños. Pues sí, un corpillo. Pues hay un corpillo. Que igual lo han creado diseñadores, lo que son los envases. O no. Igual el dibujo... Puede ser que lo dibujara. ¿Veis? Ya está. Es mona la historia. No me digáis que no. A mí me encanta la historia. Porque, yo qué sé. El marido ahí. Porecita. Porque ella estaba... Parece ser que tenía una depresión. Estaba muy mal, muy mal. Claro. Una chica joven. Que no pudiera... Ella no podía. Voy a coger... He sacado este... Este hombre... Este hombre de... De Douglas, que tú te lo pones y ya sabéis cómo funciona. Como los de Mercadona, que son turuñaco, pero esto es en bueno. Que... Perfilador. De rojo. Y dentro... ¿Veis? Mirad. Este sí. El de Mercadona no. Pero este sí. Y bajo igual. ¿Eh? ¿Lo dobláis? ¿Veis? El colorcito, cómo se queda. Este de Douglas. Este también le bajaron de precio, pero lo volvieron a subir. Este es el Lip Duo Doble Shape Lip Jumbo. ¿Veis? Este tiene este... ¿Veis? El rojo y este. Y al mezclarlos, queda este color. Que es lo que yo digo. Hay que mezclar. Como veis, los colores de Physician Formula son unos colores que mirad. El colorete no es un colorete potente. No. Claro, no son colore... Este. Vale. Este de la cajita. Este dará más colorcito. Vamos a darle más colorcito. Este sí que le dará. Porque es rosita. ¿Veis? Y le da más rosita. ¿Veis? Este es otro tono. Le da un rosita más subidito. Pero vamos. Se creó para eso. Para pieles con problemas. Ahora quiero, pues eso. Como no la he probado, es que no la he probado. Tiene su base de maquillaje. A ver qué tal la base. Y la quiero pedir. Lo que pasa es que el asunto de maquillaje... No hay ninguna oferta. Ni 3x2, ni 4x2... Nada. No hay nada, ¿eh? No hay nada. Está todo parado. Está parado. Pero bueno. Pues ya lo activarán, ¿no? No pasa nada. ¿Veis? Me lo matifico. Y ya está. Vamos a ver. Igual decís, madre mía, Bea, te has pasado. No. Bueno, bien. Pero es lo que, os lo juro, lo que da la paleta. No da. Se puede poner... Mirad, este de Mercadona, igual lo tiro. Porque mirad lo que hace. Se queda... De lagrimal enseguida me ha pasado otras veces, ¿eh? Igual cuando me pasa eso no lo quiero y lo tiro. No, porque me emborrón, ¿eh? Y si salgo a la calle con él. Mirad, le voy a dar otra vez el plata. Pero si no lo mojo... Es el problema, ¿no? Si no lo mojáis... Es que no se va a quedar. Es que no hay manera. Hay que mojarlo, tú. ¡Qué pena! ¡Pena no! ¿Veis el dorado ese? Venga, lo pongo encima y ya está, ¿eh? Ya está. Pon encima. Del negro del eyeliner. Y ya está arreglado. Como pigmento, esto es una... Ya lo habéis visto. He tenido que retocar, le he pegado la punta. Mirad lo que ha hecho. Como pigmento, muy fuerte. Mucho. Sobre todo estos dos. Y este. Y el mate, brutal. Este sin mojar, no va... Hay que mojar. Hay que mojarlo y entonces se deposita. Pero esto es una barbaridad de pigmentos. Ya lo habéis visto. Que me ha parecido ser adhesivo y lo he quitado. Estoy contenta. Esta es la jade. Vale, la jade. Y mañana o en el próximo vídeo, como no sabemos cuándo serán. Me hago así para que veáis que me pongo vuestros collares. Este, el hada y este el infinito, que también es de una suscriptora. Y este es el cuarzo, que también tiene colores muy bonitos. Son muy ponibles. A ver, mañana lo pasa que me temo lo mismo. Que este y este van a quedar igual. Ya veremos. Probaremos. Y es que está otra vez el mate. El mate. Es que... No sé. No sé qué opinar. En el próximo vídeo lo hacemos y ya digo mis conclusiones finales. Ya me estoy diciendo conclusiones, pero veremos. ¿Vale? Bueno, así todo. Este, para ahora, esta época, no me gusta. No me gusta para esta época. Es un verde de más... Tenemos que difuminar mucho. Porque sí que... A ver, la bola ya está, amor. Blanca. El ojo se le queda. Claro, el maquillaje es azul. La bola, o sea, se hace el verde que... Debajo. Bien. Es que... Oh, es que me saca de mi zona. Me saca mucho y es un verdaco. Tela, 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 tela. Os lo digo, ¿eh? Se queda bonito. Yo me lo estoy mirando. Se queda bonito porque se ve el dorado. Os lo digo, ¿eh? De verdad. El verde más suave llega hasta aquí. Lo estoy viendo. Y luego el otro. Y el que le he puesto abajo. El lápiz verde, verde, verde. Lo hace... Lo hace muy bonito porque se une. Os lo digo de verdad. No queda... No queda tan mal, pero... Te tienen que gustar mucho los verdes. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, yo creo que ya... Después de todo esto, todo esto, todo esto, todo esto... Todo este calor que tengo. Que voy en manga corta desde ayer. Y no. Porque mirad que me estoy constipando. Yo creo que ya. Y esperando que os haya gustado. Y dejadme las cosas. Todo, todo, todo en comentarios. Ya sabéis. Todo, todo, todo. Lo que queráis, lo que no queráis. Lo que opináis, lo que no opináis. Todo en comentarios. Y si no aparece Mónica, le daremos hasta el miércoles. Porque esto va rápido. Igual que hago esto rápido, la ganadora tiene que salir rápido. Yo lo lamento. Pues nada, yo creo que después de todo esto, hasta aquí. Y que os haya gustado mucho la historia de Physician Formula. Que es así. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por verme. Como siempre, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Darle like, like, like. Hasta que se rompa el dedo. Comentar, 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 comentar. Comentar, comentar, comentar. Y como siempre os digo, yo os diré que nadie, nadie os quita la sonrisa. Porque a mí, esta que está aquí sentada. Nadie, 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 pero que nadie, nadie se la va a quitar. ¡Hasta la próxima! Y recordar, seguir siendo felices. ¡Uuuh!